Venga, venga, venga Te va a sorprender a su abuelita La señora tiene un trimeo Hola, ¿cómo estás? Pero si usted desde la otra vez pasada me tiró una mirada feísima Usted me tiró una mirada feísima como que yo algo malo estoy haciendo Yo siempre he querido tener contacto con usted, que me llame para traerlo a su nieto No se siente feliz de que su nieto ahora esté salvando vida Porque él lo rescata, casi se aguanta un puntazo también por rescatar, pero de eso se trata Él está allí para otro tiempo No sé cómo la vi mi mamá A mi mamá también la vi la otra vez Escríbame a mi celular para tener contacto Pero dice la mentira que le escribo Acuérdese que usted escribió mi número en la pared, ahí está escrito en su pared No contesto ¿Cómo que no contesto? Sí, es que no es escrito Deme ahorita ¿Tiene papel? ¿Pluma? ¿No hay? ¿Pluma? ¿La pluma? ¿No hay? ¿Pluma? ¿La pluma no hay? ¿No hay que encontrar una pluma? ¿Tú tienes pluma? Sí, puede que no tiene pluma Sí, o lo tiene que estar que me llore Ya, ese más después mamá Pobrecito su primo Es un primo de que estar que llore Vamos a tratar de buscarle Papi, me siento muy feliz porque le vio mi abuelita Me imagino, amigo, que se siente feliz Así como me ayudaron a mí Yo estoy ayudando a mi amigo ¿Quién? Sí, sí, la vemos por allá siempre Pero todos los días cuando vemos un adherente La vemos ahí sentada con puro madre Yo me quiero preocupar primero por mí Y ayudar a personas Porque tampoco no tenemos mucha ¿Cómo parece que somos millonarios para ayudar? ¿Cómo haces una vez tiraste piedra? Este niño que no tira piedra Que te salga ni nada ¿Por qué ese día no iba a tirar botella? ¿No querías dar botella? ¿No? No es verdad Nos cogió una botella Y a correo leque Salió soplado Ahí se ve en el video Cuando usted coge Y lo sigue Sabemos No, sí Ya vas a ver cuando te pares Pelado cuando estés gordo Ya vas a ver Este pelado ya lo vi en la foto Tira la pinta Este tema Ya sepa que se vas a echar a la basura Si ven allá Porque acá no voy a venir Aquí empezó a estar por acá Dime el número Pero Aquí la noto Aquí no tengo en quién notario En la casa, papá ¿Una pluma? ¿Una pluma? ¿Alguien que le puede gastar una plumita? Mira ahí, mira ahí Ahí está ¿Sabes quién se comunicó con mi papá? ¿Mi tío Braga? ¿Mi tío Braga? ¿Se ha pasado por algunos procesos? ¿Mi tío Braga no se comunicó con mi papá? No, yo siempre iba la mala Yo siempre iba la mala Yo no estaba por acá ¿No, mamá? ¿Querés que vayamos a la casa de él a verlo? ¿Ustedes saben que ahorita estamos ocupados con él? La última vez, él me fue voluntario Está gozado está en contacto, mira que el papá de Ería cuando estábamos ahí, va a decir, a veces hasta cocinábamos ahí anote con su número, con su letra para que me entiendan 098 548 548 19 66 098 548 19 66 ya, está bien, ya despídense que vamos a ver al otro chico que estamos súper atrasados 15 098 20 30 30 31 31 31 32 32 32 33 34 35 35 35 36 36 Recuperación Chau, pase bien